Hablaba de los intereses de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que estarían más vivos que nunca, también al interior del INE, y con esas autoridades electorales nos encarrilamos rumbo al proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Que la boca se me haga chicharrón, pero qué miedo, Manuel. Sí, realmente es difícil que los poderes fácticos suelten sus garras de estos institutos, ¿no? Por eso cuando el presidente habla de... Bueno, fíjate, empezó, se moderó bastante el presidente, y más porque ahora es el mandatario, ¿no? Por los próximos nueve meses todavía. Pero, pues, él inició en 2006 su llamado con un al diablo las instituciones, ¿no? Entonces IFE quedó tan desprestigiado por ese fraude que le tuvieron que cambiar el nombre a INE. O sea, lo destruyeron. Y todavía el INE quedó bastante tocado, como se dice en términos furorísticos, ¿no? O sea, no quedó del todo bien. En 2018 se pretende armar esa narrativa de que el presidente llegó gracias a los organismos autónomos, lo cual no es cierto. Llegó gracias a que votamos decenas de millones de mexicanos ya para echar al PRIAN al carajo. Incluso siempre se ha hablado de que los fraudes electorales tienen un margen de 6%. Entonces con ese margen AMLO también le habrían robado, bueno, la de 2006 es obvia, y la de 2012 pues también está en discusión. Entonces, estos señores por la buena no sueltan el poder. O sea, por la buena, por eso se tuvo que hacer una revolución pacífica, ¿no? O sea, una revolución de cambiar todo el sistema. Se hizo un partido de movimiento que es morena, digo, con sus cosas buenas y malas, como en toda institución humana, pero se tuvo que hacer un cambio, ¿no? Por eso el presidente no fue con el PRD ni con MC, o sea, fue con un movimiento propio. Y pues parte de ese cambio va a ser cambiar también el INE, ¿no? Cambiarlo desde dentro. Ya hubo un cambio notable con la nueva consejera presidenta, creo que es, ¿no? Pero todavía están estos elementos ahí dispuestos a sabotear todas y cada una de las medidas de este gobierno y del que, a menos que caiga un meteorito como el que destruyó a la mayoría de los dinosaurios, que por cierto dicen que cayó en Yucatán, pues va a ser clave a Sheinbaum, ¿no? Entonces, no solo va a ser el poder judicial, pero también estas instituciones, ver cuáles sirven, cuáles no. Está el caso del INAI, que ni nos permite acceder ni nos da información, ¿no? Al contrario, se gastan dinero en table dances, en comidas, en pisto fino. Bueno, literal, eso es lo que hacen. Se chupan sus buenas botellas ahí con cargo al erario y pues de ahí va ese cambio, ¿no? Fue, en serio, fue grotesco lo que hicieron los dos fascistas, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el otro racista Jacobo, ¿no? Cómo boicotearon y sabotearon la consulta, por cierto. No pusieron todas las casillas. Yo estoy seguro que con todo y el COVID, con las casillas, hubiéramos arrasado los que queríamos el juicio. O sea, porque eso ya iba más por encima de partidos, ¿no? O sea, imagínate, llevar a juicio a Salinas, a Fox, a Calderón. O sea, hubiera arrasado. Y para eso están estos personajes, ¿no? Por eso ese mecanismo pseudo-democrático o pseudo-democracia liberal importada de los gringos de Europa, pues no, no. No va a dejar de tener estos problemas porque esos problemas están ahí de origen, ¿no? Del sistema. Aquí sí retomaría lo que dijo el presidente y pues al diablo con sus instituciones, ¿no? Habrá que crear otras instituciones democráticas y que los representantes sean electos por el pueblo, ¿no? No hay otra manera de prevenir que lleguen este tipo de personajes racistas, clasistas, fascistas como Lorenzo Córdoba y Suachichincles y que se larguen y todavía estén teniendo influencia tras bambalinas, pues más que elegirlos directamente. Yo no veo otra salida, estimado Vicente. Y bueno, también hoy el presidente mencionó